acabo de lo importante es que ya estamos no me podía perder la clase ah bueno, interesante pero ya resolví, aquí estamos ok, perfecto, no hay problema sí, es entendible a veces hay cosas que pasan verdad uno tiene que tomarse el chancecito para resolverlas, pero qué bueno que está acá y bueno welcome back to another week we are going to start today with, even with a new section, so hopefully it's going to be great and we're going to get to learn a lot more about the things that we like to learn, right so yeah, but before we get there, before we go to the learning section I would like to do a little bit of a practice and get to know how your weekends were if you completed your plans or if you enjoy them even if you didn't have any any kind of plan so we're going to start with one person who actually had a plan before the weekend so would you like would you mind sharing with us, Patricia how did it go going to Chalatenango well I think that I have I have a really exciting weekend because I enjoy the nice sight pretty pretty good weather the contact with the natural and a delicious food okay some of wine okay and very good companies and the family friends and oh very very happy okay that's great and the day-to-day it was very busy but it it is successful okay great it's nice to have you also here back with us so it's amazing that you got to enjoy spend time with the family and all that just one one tiny little thing that I noticed when you mentioned the wine it's not required to say como en español ¿verdad? tenemos la costumbre de decir un poquito de esto un poquito de lo otro good evening good evening hi welcome en inglés en inglés cuando hablamos de los de los incontables solo decimos a bit solo podríamos decir a little wine sí ajá o some 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 wine perdón dijo some ajá usted dijo some of wine entonces sonía mejor solo some wine ajá okay thanks yeah you're welcome eso aplica cuando estamos hablando como de cosas así como líquidos ¿verdad? o cosas que son incontables en otros contextos cuando hablamos quizá de cosas como contables podría ser que sea más utilizable yo le iba a preguntar de hecho también por la comida it was delicious so great great I'm glad that you had a good weekend okay you're very welcome okay from Rosa María Rosa María would you like to share with us what did you do during the weekend how was the weekend no comprendo bien la pregunta me la podría decir en español por favor como estuvo el fin de semana I'm good I'm very happy I'm visit el cerro de las pavas wow that's a nice place I have never been there pero he visto muchas fotos y he escuchado buenas cosas de ahí how did it go como estuvo quiero ver muy divertido ok it was very fun sí para decir yo fui con sería I go with I went porque sería en pasado I went with pero si vamos bien ahí my classmate si no me equivoco compañero de clase muy bien ok so great cerro de las pavas un lugar bastante interesante yo nunca he tenido el chance de ir ahí he conocido varios lugares del país pero ahí nunca he ido así que super muy bien ok what about Diana Mata tell us Diana how was your weekend I had a very good weekend I visit my brothers my siblings and I went to breakfast with a friend great I I had a a nice time with them ok it was a happy moment great I'm glad I'm glad and I'm glad to see you smiling because of your weekend so amazing 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 ok thank you you're very welcome how about Ileana how was your weekend Ileana it's very good I had I had a good weekend ok any anything special any any highlight from the weekend no not really ok I I stayed in my house cool yeah sometimes you know staying back just laying on a hammock it just does the job of relaxing you and getting you ready for a new week so yeah amazing okie dokie so now let's hear from Fatima Abigail how was your weekend Fatima good evening hi good evening on Saturday Saturday I did nothing and Sunday I went to the airport oh oh yeah I remember you were going to go to the airport because your daughter is going was going to Costa Rica so pretty good how how is she in Costa Rica have you gotten any news has recibido noticias de ella desde Costa Rica yes and how is she doing very good okay great great okay amazing let's hear now from Jacqueline tell us Jacqueline did you do anything special during this weekend hi teacher hi there I had a good weekend teacher I cleaned my room and I complete the platform oh congrats amazing so now you're going to be the one helping us all it was a great weekend I think it was a great weekend because I had I stayed my home with my baby with my husband my mother and I don't know I think that is a relaxing weekend bed with some some things to do okay did you for my work did you put up the Christmas tree as you planned yes you did I was gonna I was gonna mention you have a different background today so pretty cool yes so the Christmas tree is up Christmas tree yeah okay amazing great 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 yeah so we're just hitting mid november but Laura is already with the spirit yes 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 I was going to put it before but I didn't see I was going to do it and I was going to for March so we're going to Semana Santa too great okay Liliana Liliana acaba of coming so we're going to put her in the train Liliana how was your weekend Liliana good evening hi very tired oh very tired yeah if it was in weekend puede pasar suele pasar yeah it's hard working worry worry me estaba aburrido en mi trabajo okay okay so ah bueno eso de hecho genera cansancio cuando el trabajo es aburrido a uno como que ajá no tenía ganas de ir y yo tengo una prima a la que le pasa eso todos los lunes ella siempre me llama como eso de las nueve de la mañana vive en ee un verdad pero siempre como a las nueve de la mañana lunes yo siempre estoy trabajando en las cosas de la universidad pero siempre me llama un rato porque me dice otra vez me pego estoy cansada me quiero ir para la casa y apenas va llegando al trabajo a veces así que suele pasar bueno ok so I have a memory test for you do any of you people remember what was my plan for the weekend los que estuvieron el viernes do you remember what was my plan for the weekend ha si ven yo me acordé de la mayoría de ustedes solo uno tenían que acordarse y no se acordaron no you don't remember ha I remember you eat alitas Friday yeah I ate my while I watched the second period of the game la selecta yes I did that I had the wings but my plan for the weekend was actually watching a movie yeah you know yeah I was supposed to watch Shang-Chi which I did I watched Shang-Chi on Saturday Saturday night but then on Sunday I had to go to metro here in San Miguel and I ended up going to the movies as well because there is a new Marvel movie and I was supposed to go see it last weekend but I didn't and I did this weekend so I watched two Marvel movies in one weekend that was amazing so yeah it's great to know that you guys are doing good so today we're going to be talking about a few different things so different topics we're going to be changing on and off from different situations for example we're going to start off with ordering a meal as you I suppose already know but we're going to be also going back to an old friend that as we have reached basically the middle of our process I want to show you that old friend once again to see how good we're going to to face him all right so we're going to see it basically by the end of the class but before we start I would like to know do you have any questions ha habido alguna pregunta que se genere a raíz de lo que hemos estado estudiando últimamente alguna palabra que hayan escuchado por ahí que les parezca interesante que no sepan qué significa no alguna frase tal vez que haya dicho y quisieran saber qué significa también la que me cuesta a mí siempre recuérdame qué significa y me lo han dicho en varias veces amazing amazing ok ya va un momentito ya lo voy a decir otra vez amazing en sí significa uy es amazing dang it ok tengo solo palabras en inglés para describirla amazing es como algo extravagante algo patricia por favor creo que sorprendente algo así sorprendente ajá sorprendente extravagante les juro extraordinario extraordinario ajá cuando escuché amazing solo pensé oh outstanding great y no sé por qué pero bueno ok esta frase no sé si han prestado atención que la utilizo a menudo sobre todo cuando estoy así como haciendo que participen ya saben qué significa last but not least el último el último pero no el último pero no el menos importante ajá por último pero no menos importante sería la interpretación al español por último pero no menos importante sí last but not least sí esta es una que se utiliza bastante cuando estamos haciendo eso verdad llamando personas a que participen en algo específico y la última persona o sea puede que a veces se sienta como hey por qué me dejaron a mí de último y así entonces en español tenemos esa frase verdad por último pero no menos importante vamos a tener la participación de ella mencionamos quién verdad entonces en inglés solo sería last but not least sí por último pero no menos importante básicamente es la misma interpretación y se entiende de la misma forma muy bien esa solo era una frasecita que tenía por ahí que o sea la mencioné hoy y me acordé verdad que quizá no se les había explicado todavía y pues ahorita sí vamos a hablar acerca de ordering a meal sí si recordamos sabemos ya qué significa meal comida ajá exactamente meal es comida sí o sea podríamos también interpretarlo como o sea un plato una porción específica o sea ya servida verdad porque si hablamos de food food puede ser todo aquello que esté en crudo o sea ustedes pueden hablar de toda la comida en crudo cuando hablan acerca de food sí pero meal es cuando ya está preparado ya puede ser en un restaurante o en la casa entonces esa es la diferencia que existe entre ambas perdón sí excuse me meal is the same platillo podríamos utilizarlo para platillo sí aunque también a veces verdad ese se puede decir así como un dish sí o sea meal dish ambos vienen llegando verdad a ser un plato un platillo ok entonces la diferencia entre ambas es esa verdad que food o sea sí se puede utilizar también para la comida cuando ya está cocida que ya está en el plato y todo o sea ustedes pueden decir ¿verdad? eat all your food como madres como tías como tíos bueno creo que no tenemos ningún tío ahorita pero ajá ustedes pueden decirlo de esa forma eat all your food sí o sea cómete toda la comida pero también podemos utilizar meal conste que se utiliza diferente porque en meal no van a decir ustedes por ejemplo eat all your meal menos cuando dicen dish eat all your dish porque o sea dish en sí significa el plato específicamente ¿verdad? entonces no le vamos a decir al niño comete todo el plato porque peligra imagínense si fuese un plato de papel lo agarra literal o sea uno de esos niños traviesos y se lo va a querer comer entonces en ese caso se dice finish your meal ¿sí? o finish your dish en el dish no tanto porque el dish es más para cuestiones formales no se utilizará tanto en la casa ¿verdad? pero si ustedes dicen a una persona ¿verdad? finish your meal sobre todo se los digo así para los niños porque es a quienes más les vamos a dar esa orden o sea difícilmente vamos a encontrarnos que ustedes le digan a una persona mayor ¿verdad? hey terminate la comida o sea sería un tanto rudo ¿verdad? más que todo si fuese un invitado pero finish your meal podría ser una de las como órdenes más comunes que podamos tener para un pequeño ¿sí? finish your meal muy bien so ordering a meal ordenando una comida ordenando un plato esa será la primera parte del tema de hoy y tenemos al principio una conversación y aquí también se presenta una de las únicas palabras ¿verdad? o de las pocas palabras en inglés que tiene una distinción genérica entre femenino y masculino ustedes saben cuál es el femenino de waiter waitress muy bien eso es algo creo que bastante bien conocido ¿verdad? waitress es el femenino de waiter muy bien y el waiter pues es el camarero o el mesero ahí dependerá cómo lo vamos a interpretar nosotros en esta conversación tenemos entonces la participación de un waiter y un customer o sea no se especifican nombres para que sea más fácil ¿verdad? entender cuáles son los roles que hay así que la conversación va de la siguiente forma waiter may I take your order yes I'll like the lamb kebabs all right would you like a salad yes I'll have a mixed green salad okay what kind of dressing would you like we have blue cheese and vinaigrette blue cheese please and would you like anything to drink yes I'll like a large iced tea please muy bien entonces bien fácil ¿verdad? o sea creo que es una de las conversaciones que casi siempre practicamos también en bachillerato y en los niveles básicos del inglés así que no creo que represente tanto tanto problema ¿sí? tenemos o sea simplemente quizá como palabras extrañas sería lamb kebabs o sea lamb significando o se refiere ¿verdad? al cordero ajá al cordero entonces cuando hablamos de lamb kebabs sería un kebab de cordero ¿verdad? luego de ahí podría ser tal vez el blue cheese que es un un aderezo que eso sería a lo que se refiere también la palabra dressing ¿sí? cuando hablamos de dressing no necesariamente vamos a referirnos aquí ¿verdad? al vestuario sino que es referido al aderezo que vamos a aplicar a una ensalada entonces tienen blue cheese y vinagrete ¿sí? vinagrete que sería una vinagreta ¿verdad? o sea bastante fácil de entender el blue cheese tiene también la traducción bien directa al español si alguna vez lo han lo han probado queso azul o sea creo que más más que todo se dice blue cheese pero en España lo llaman también queso azul muy bien luego el resto o sea es una cuestión bastante bastante entendible ¿o hay alguna palabra alguna frase acá que les cause algún problema en comprenderla? no ok si no hay solo el kebabs el kebabs perdón el kebabs ¿qué es? porque yo no lo encontré dice kebabs de cortero sí kebabs es un estilo de comida si no recuerdo mal es o sea la venden bastante en Turquía sí pero son unas tortillas de trigo y en eso o sea en las tortillas colocan verdad la carne luego alguna clase como de de tipo curtido o sea es un repollo no necesariamente igual que el curtido pero ajá con un poquito de repollo luego le colocan algunos otros vegetales y luego una salsa encima por eso o un un aderezo por eso es que se mencionan en verdad estas cosas que serían como los componentes básicos de un kebabs ahorita vamos a ver si puedo encontrar aquí un ejemplo porque saben que hace días de hecho un como cuñado más o menos eh preparó ajá acá están ese sería un ejemplo de los kebabs solo que este de acá sería un poquito más apropiado porque las tortillas deben ser como gruesas así como el pan árabe casi entonces esos son los kebabs si de donde bueno lo que si no recuerdo bien específicamente de donde hay yo sé que lo he comido como comida turca pero no estoy 100% seguro si sean específicamente de Turquía porque creo que tienen otro origen y eso también es el motivo verdad por el cual son preparados con cordero o sea por las cuestiones culturales y la cuestión también del tipo de carne que hay como a mayor disponibilidad por ese lado ahora bien ¿quiénes serían dos personas que estén dispuestas a ayudarme en este momento a hacer el repaso de esta conversación? Mi teacher ok yo Liliana and who was the other one I think it was Patricia ajá sí ya ok entonces serían Liliana y Patricia muy bien go ahead whenever you're ready yo empiezo yo soy el mesero ok may I take your order yes I like the land kit bus all right would you like a salad yes yes I have a pizza green salad ok what kind of dressing would you like we have blue cheese and vinaigrette blue cheese please would you would you like anything to drink yes I like a large ice tea please very good very good ok solamente quizás al principio Lily con kebabs sí kebabs lamb kebabs ajá lamb kebabs esa sería la pronunciación de eso pero yo sé es una palabra que ni siquiera está o sea no es necesariamente del inglés verdad ahora con estos dos estos recortados que tenemos ahí creo que Jacqueline era verdad la que la vez pasada nos pedía ayuda con el ive sí ive vamos a ponerlo también aquí para agregarlo ahí a la lista para que sufra este Jacqueline a ver ive estos tres son quizás los más utilizados aparte claro de los que vienen con el verbo be verdad del am del cuando tenemos los recortados de his y así estos quizás sean los tres que más vamos a ver ahora bien este puede tener dos interpretaciones diferentes puede ser tanto uy perdón tanto i would como i could sí ahí vamos a tener que prestar atención a lo que la persona está diciendo para entender cuál de los dos va a ser o sea no siempre va a ser así como súper claro saber qué significa verdad entonces perdón i would o i could luego i'll es uno bien bien fácil sí i'll i'll así lo vamos a pronunciar y este significa i will sí i will i'll i will y recordamos verdad por último el i've sí i've que otro o sea que para mí siento que es bastante fácil de recordar y es uno quizá de los más 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 comunes que este es el recortado para i have cuando hablamos en presente perfecto cuando pues nos referimos en verdad a cuestiones que ya hemos hecho mayormente en esos momentos lo vamos a utilizar entonces este se pronuncia i'll voy a tratar de colocarlo acá i'll sí así como así como si sería en español i'll i'll sí i'll este es bastante fácil i'll i'll como si fuese un doble L sí i'll y este otro sería i've 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 sí ok vamos a intentar entonces decirlos um jacqueline would you like to be our guest and go first ok i'll 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 ajá i've y yo la vez pasada i've ajá i've entonces i've sí i'll i'll i've muy bien um now would you mind try in them fátima please i'll 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 perfecto super bien ok um diana would you mind doing your participation with these three i'll 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 super super ok uh let's hear from rosa maria i'll 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 super me encantó ese ese corte y al final el i've muy bien ok uh iliana i'll 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 super bien ok ahora laura i i i i i i bien i'll 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 en este es importante que se escuche el i'll 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 o sea es solo la l larga i'll 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 para que me falta patricia ¿verdad? i'll i'll Ild. Muy bien. Ild, Ild, Ild. Súper. Entonces, recordemos cuando veamos esos recortados que va a ser a cada rato cuando estemos leyendo en inglés, será la forma en la que lo vamos a pronunciar. Este, Ild, significará entonces me gustaría. O sea, cuando lo ponemos con like, al lado de like, lo que significa en sí es que hace el verbo como en una cuestión infinitiva, o sea, que no es un verbo definido necesariamente. Si por ejemplo aquí pusiéramos Ild run, sería correría. O sea, y así Ild like es me gustaría, ¿verdad? Y cuando tengo el Ild, casi siempre Ild se acompaña, sobre todo si estamos hablando acerca de comida, se acompaña de have, ¿sí? Ild have. Voy a querer, básicamente se dice, ¿verdad? O quiero, ¿sí? Ild have. Si lo traducimos directo, o sea, si no tratamos de ponerle esa máscara, o sea, de ser así como amable, significaría voy a tener, ¿sí? Voy a tener. O sea, porque I will es el futuro, ¿verdad? Entonces voy a. Entonces I'll have sería voy a tener, pero en español no lo vamos a traducir así, así de directo. Sino que, o sea, y en inglés tampoco es que tiene ese sentido así de agresivo de decirle a alguien voy a tener esto y lo otro. Sino que, o sea, se entiende como una request, como una petición a la persona que me está sirviendo. Entonces el Ild have es básicamente dejándoles saber qué es lo que quiero, ¿verdad? No le estoy diciendo de manera obligada, quiero esto. Como si ustedes la vez pasada me parece que les comenté, ¿verdad? O sea, si llegan a un restaurante de comida rápida y le dicen a la persona que les atienda, I want esto, I want lo otro. O sea, no se utiliza ese verbo, ¿verdad? Sino que se puede decir let me have, can I have, may I have. Porque somos un poquito más amables en cuestión del want. O sea, porque cuando dicen I want, puede ser un ladrón en un banco que diga, ¿verdad? I want all your money. O sea, porque está exigiendo lo que quiere. Entonces si ustedes llegan a un restaurante y le dicen, hey, I want, I don't know, I want the lamb kebabs. O sea, puede sonar como si ustedes están pidiendo eso. No necesariamente como si están, o sea, en la negociación, ¿verdad? De ordenar. Sino que lo están pidiendo, o sea, como en cuestión de obligación. No necesariamente en una orden, o sea, en un restaurante. Así que cuidado un poquito con eso y, o sea, la forma en la cual se van a utilizar. Yo les recomendaría mucho más utilizar el Ild que el I'll have. Porque como les comento, el I'll have puede llegar a sonar un poquito agresivo, pero no necesariamente es algo malo, ¿sí? En cambio, si ustedes utilizan I'll like, o sea, es mucho más amable porque están pidiendo básicamente con esa forma, ¿verdad? Así como indecisa de alguna manera al decir me gustaría o quisiera y así. Y recordemos que el I could también va a referirse a podría, ¿sí? Cuando utilicemos así Ild, I'll run if I wanted to. O sea, por decir un ejemplo, eso significaría correría si quisiera. Sí, I'll run if I wanted to. Lo voy a escribir para que tengamos el ejemplo así presente. Ok. I'll run if I wanted to. Muy bien. I'll run if I wanted to. Entonces, esto no va a significar, ¿verdad? Podría correr si quisiera o correría si quisiera, sino... Perdón, perdón, perdón. No significa necesariamente correría si quisiera, sino que podría correr si quisiera, ¿sí? Por eso mismo con el I could. Podría correr si quisiera. O sea, esto es como un tipo de amenaza, ¿verdad? Que ustedes le estén haciendo. Así como si ustedes se ponen tóxicas en algún momento con, ya saben quién, le pueden decir eso. Sí. I'll leave the house if I wanted to. O sea, me voy de la casa si quisiera. No creas que sin vos no voy a poder vivir. Sí. Sí. O sea, ajá, ¿verdad? Aquí también les enseño a hacer... Ah, ya está Kevin. Ah, pues no, disculpen. Si se ponen tóxicos. Sí. Porque por ahí está Kevin. Así que ya tenemos ahí a un tío. Ok. Entonces, esta conversación, en un momentito vamos a regresar a con él. Por ahora, vamos a ir a revisar un poco de lo que tratará... Bueno, eso lo voy a dejar acá. De lo que tratará también los model verbs with wool and wheel for requests, que es justo eso. O sea, ya no voy a necesitar explicarles tanto, tanto, tanto cómo se utilizan, porque ya más o menos se los comenté anteriormente. Sí. Acá tenemos, ¿verdad? Diferentes formas de pregunta. Sabemos también que estas preguntas tienen una estructura específica. Ya conocemos bastante bien cómo van compuestas la mayoría. Las WH, al principio, ¿verdad? Tenemos la palabra... O la WH word. O sea, en este caso sería el what. Pero lo voy a colocar por acá. Para que también lo tengamos aquí en WH. Luego tenemos, en este caso específico, pues el what, porque es parte de la fórmula, ¿verdad? De la... De la... De la pregunta. Luego tenemos el subject, que sería, pues, el you. Luego, para que tenga sentido, vamos a colocar like, ¿sí? Porque es como también parte de la... De la misma fórmula. Y luego puede venir ya un verbo. O sea, un verbo diferente, ¿verdad? En su forma infinitiva, ¿sí? Verbo infinitivo. Y luego podemos colocar un complemento. Y siempre cortarnos cuando tenemos preguntas, ¿verdad? El question mark. Entonces, pero esta es una vellam básica. What would you like? ¿Sí? ¿Qué te gustaría o qué les gustaría? Esta pregunta, difícilmente se les van a hacer así, perdón, en un restaurante, o sea, un poco fino. Sí, les van a decir, por ejemplo, what would you like to order? To order. Pero, como lo que estamos teniendo el ejemplo, y si se fijaron en las fotografías que busqué, cuando veíamos lo del kebab, vamos a regresar un poquito a eso. O sea, no ven ustedes en este tipo de fotografías un restaurante muy fino, ¿verdad? Se ve que, o sea, el kebab es una clase de comida que se vende por lo general en la calle. O sea, aquí mismo casi todas las imágenes que ustedes encuentran lo van a ilustrar de esa forma. El kebab no es algo que van a servir, o sea, en un restaurante así, con distinción Michelin y todo eso. Sino que, o sea, es un tipo de comida, algo así como las pupusas, que ustedes van por ahí, o las tortas, ¿verdad? Lo encuentran por ahí y lo ordenan así. Sí, por eso mismo la pregunta que se hace, en este caso sería, what would you like? O sea, no vamos a esperar, ¿verdad?, que la persona que nos atienda en un puestecito de la calle sea la persona más amable, o va a estar ahí con el tiempo, la disposición de estarnos haciendo las preguntas súper amables, ¿verdad? Entonces, what would you like? Sí, también no significa que what would you like es algo grosero. Si le dijera, what do you want? Ahí sí, eso sí ya podría ser un poco grosero. Pero, what would you like, ¿qué te gustaría? Las respuestas básicas podrían ser, I'll like the lamb kebabs, sí, me gustaría el kebab de cordero. O, I'll have a small salad. Quiero, o voy a querer, sí, una ensalada pequeña. I'll have a small salad. Then we have a larger y more composed question. Esta sería una, un poquito más larga. Y esta tiene una fórmula distinta a la que tenemos acá arriba. Pero, sería, por ejemplo, what kind of dressing would you like? ¿Qué tipo de aderezo te gustaría? I'll like blue cheese, please. O sea, vimos anteriormente, ¿verdad?, a lo que se refieren estos dos. Sí, me gustaría el blue cheese, por favor. Vamos a decir blue cheese porque suena extraño decir queso azul. Estamos más acostumbrados. Creo que, si lo han visto, creo que también será más fácil que lo conozcan como blue cheese que como queso azul. O, I'll have vinagrette, sí, I'll have vinagrette. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Quisiera o quiero la vinagreta, sí. Luego, what would you like to drink? Esa silla viene más compuesta, ¿verdad?, con esta estructura que tenemos en la parte superior. Sí, con todas las partes que esta misma incluye. ¿Qué te gustaría para tomar? What would you like to drink? I'll like an iced tea. Sí, me gustaría un té helado. I'll have coffee. Voy a querer café. Ahora, no solo de este tipo de preguntas van a existir. Recordemos que estas son las que tienen la WH al principio. Luego están las otras que son las más básicas, ¿verdad? Las preguntas de sí o no. O sea, cuando la opción de respuesta se reduce, ¿verdad? A decir que sí o que no. Fácil de entender. Tenemos que cuando vamos a tener ese tipo de preguntas, yes, no questions, el auxiliar o el modal específico que es el will va a estar al principio de la pregunta. Tenemos aquí específicamente, would you like anything else? Si te gustaría algo más. Ahí ustedes tienen las opciones, ¿verdad? De contestar como no thank you y lo dejan hasta ahí si no quieren nada más. Y si no, está yes, please. I'll like some water. I'll like, I don't know, a smaller kebab. I'll like to have, I don't know, son pupusas. Dependiendo, ¿verdad? De lo que puedan ofrecer. I'll like a soda. Ya. Entonces, depende de lo que ustedes puedan querer extra, van a agregar, ¿verdad? Ahí la respuesta. Pero cuando, si por ejemplo, la opción fuese negativa, yo no quiero nada más, yo solo digo no thank you. Esto otro es un agregado no necesariamente importante para la respuesta, pero si se usa, o sea, igual, se ve bien. No thank you, that'll be all. ¿Y qué significaría este that'll be all? ¿Laura? Creo que Laura. Como eso es todo. Exactamente. Eso sería todo. Eso sería todo, sí. No gracias, eso sería todo. No thank you, that'll be all. Muy bien. Entonces, fácil, ¿verdad? De entender esto. ¿Alguna duda que se haya generado con este tipo de preguntas? Nope. Ok. Entonces, ahora tengo un ejercicio para ustedes. Tenemos, ¿verdad? Que las WH acá arriba, todas eran con what. Toditas eran solamente con what. Ahora, quiero ver cómo podemos componer preguntas usando WH en would. Y también más adelante, ¿verdad? Vamos a utilizar like en esta misma fórmula. Pero con las otras formas que tenemos de las preguntas de WH. Al principio, la primera persona que me ayude la va a tener la más fácil porque está ya ahí el what. ¿Quién va a ser el primero o la primera que me ayude con la primera pregunta? Mi, teacher. Ok, Jacqueline. ¿Podría ser what would you like to eat? Sí. What would you like to eat? Ya estaba, Jacqueline. No, yo la pensé a esa. What would you like to eat? Sí. What would you like to eat? Muy bien. Esa está muy bien. Ok. What would you like to eat? Ahora, where. Una con where. Mi, teacher. Ok. Sorry. We had Kevin. Ok, Kevin. Ok. Where would you like to go? Where would you like to go? Where would you like to go? Sí. Bastante straight. Bien fácil, ¿verdad? Where would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? Entonces, y otra vez. Sabemos que las WH tienen respuestas compuestas. No necesariamente solo sí o no. Ok. Laura. Would you mind doing... Oh, sorry. ¿Por qué tengo WHERE dos veces? Aquí no era WHERE. Aquí era... Oh, yeah. When. When would. Esa era. Ah, when. Sí. Laura, would you like to do WHERE? Yeah. Ok. And maybe... When would you like to go on vacation? Ok. When would you like to go on vacation? Ok, ahora vamos a step it up a bit, ¿sí? Porque veo que todos nos estamos yendo solo con el would you, you, you. Así que lo vamos a cambiar un poco. De ahora en adelante no vamos a usar you como el subject. Podemos utilizar nombres, podemos utilizar otro tipo de sujeto. A ver. Let's see. Ileana. Would you like to do who? Who would you like to go shopping? Le voy a dar un poquito, ¿sí? Está bien, está bien, pero es que les dije que ahorita ya no vamos a utilizar el... Ah, I like... Ajá. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, esto. Who would she like to go shopping with? Shopping. Sí, shopping with. Porque como estamos hablando de she, entonces ahí sí, ¿verdad? Tenemos que como componerla de una manera distinta. ¿Con quién le gustaría ir a comprar a ella? ¿Sí? Who would she like to go shopping with? Igual, si tenemos aquí el you, sería también la misma cuestión de ponerle with al final. Porque tenemos que agregar, ¿verdad? Como el con, ¿quién? El con viene hasta el final. ¿Con quién te gustaría ir de compras? ¿Sí? Who would you like o who would she like to go shopping with? Por ejemplo, en esta les voy a mostrar otro ejemplito de cómo podemos cambiar este you. Where would your family like to go? ¿Sí? Like to go on Sunday. Where would your family like to go on Sunday? ¿Dónde le gustaría ir a tu familia el domingo? Entonces, tenemos, ¿verdad? Opciones un poco más largas. No solo vamos a quedarnos con lo básico de solo decir where would you like to go. Por ejemplo, aquí podríamos preguntar. Where would you like to live when you are older? ¿Dónde te gustaría vivir cuando seas mayor? ¿Sí? Where would you like to live when you are older? Sabemos que tenemos, o sea, esa variedad para poder extender. Oh, where would your family like to live when you're... Bueno, aquí sí, ya no queda bien, ¿verdad? Podemos ahorrarle esto. Your family. Where would you like to live when you're older? ¿Sí? ¿Dónde te gustaría vivir cuando seas mayor? Una cosa importante es que cuando hablamos de older, ya estamos hablando, ¿verdad? De mayor, mayor. O sea, casi llegando ya a la edad de retiro. No necesariamente estamos hablando de cuando seas adulto específicamente. Ok. Yo tengo una para esa. Para why, ok. Why would we eat that food? Ok. Would... Oh, sorry. Would we eat that food? ¿Por qué comeríamos esa comida? Why would we eat that food? ¿Sí? Why would we eat that food? Ahora, podríamos complicarla más si pusiéramos el like en medio. Why would we like to eat that food? ¿Por qué nos gustaría comer? Eso sería como un reniego. O sea, como si ustedes ya están renegando. Eso sería así, ¿verdad? Why would we like to eat that food? ¿Por qué nos gustaría comer eso? O sea, eso se los podría decir su hijo cuando le están ofreciendo huevo con pacaya o algo así. No sé. Eso podría ser una opción, ¿verdad? Why would we like to eat that food? O el arroz con chipilín. Rico es. Que no es malo, que no es malo. Yo no dije que sea malo. Ok. Miren, creo que a Kei no le gusta el arroz con chipilín. No, hombre. Ok. Ahora, por último, el how. Esa creo que es fácil. Ok. Fátima, ¿tienes una pregunta con el how? Ok, si no es Fátima, entonces Rosa María, maybe? Do you have a question or an option for how? I'm going to do it, entonces, vaya. Bien, Liliana. Go ahead, go ahead, go ahead. How would I feel is my family? Sorry, again? How would I feel is my family? Ok, how would I feel with my family? Creo que eso era, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría con mi familia? Ajá, with my family. Ok, how would I feel with my family? Muy bien, eso significa, ¿cómo me sentiría con mi familia? Súper. Ok, ahora bien, si vamos a utilizar un poco la cuestión, ¿verdad? Del like en el medio, podría ser también de la siguiente forma. ¿Cómo would, vamos a colocarlo porque ya tenía el nombre este acá? How would, ah, Fátima like the party to go down. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿sí? Ok, ¿cómo le gustaría a Fátima que suceda la fiesta? O sea, en ese caso estamos preguntando porque, pues, digamos, estamos en una reunión de amigos planeando una fiesta para Fátima. Entonces nos preguntamos, ¿cómo le gustaría a Fátima que fuera esa fiesta? ¿Sí? How would Fátima like the party to go down? O sea, ¿cómo creen ustedes que la diseñaría? ¿Qué clase de cosas creen ustedes que pondría Fátima si ella estuviese aquí con nosotros en este momento mientras planeamos la fiesta? A eso se refiere, de verdad, esta pregunta, ¿sí? Si no, podría ser, por decir algo. How would you like your wedding to go down? Or how would you like your wedding to be? ¿Cómo te gustaría que fuese tu boda? O sea, entonces, así es como vamos a poder utilizar el how. El why siento que es otro que, o sea, puede ser bastante fácil, ¿sí? Why would you like to go to Hawaii? ¿Por qué quisieras ir a Hawaii? O sea, ¿por qué querrías ir a Hawaii? ¿Sí? El who, bueno, el who creo que es uno de los más sencillos también. Who would she, or who would you like to be your best man at your wedding? Creo que best man es que se dice, el, 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 como el, um, mi testigo. Sí, o la persona principal, ¿verdad? Al lado del, 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 del room. Okay, then we have, when would you like the shipping to arrive? ¿Cuándo te gustaría que viniera la entrega? O sea, ¿cuándo te gustaría que viniera, por ejemplo, el paquete que te van a entregar? Entonces, tenemos que, son diferentes las cosas que podemos hacer o que podemos crear, ¿verdad? Con las wh words. No nos vamos a limitar solamente a tener el, um, Okay, para el, las, para el what, perdón. No nos vamos a quedar solamente con what, o sea, porque son los ejemplos que más se van a presentar. Ahora, rapidito, vamos a ver si podemos crear respuestas para estos. En la primera, tenemos, voy a ir en orden de cómo me están apareciendo aquí en la pantalla. Kevin, ¿cómo contestarías tú esto? What would you like to eat? I would like to eat, uh, pupusas. Pupusas, okay, super. Muy bien. I'd like to eat pupusas. Next I have on the, on the screen is Patricia. Patricia, how would you answer this one? Where would you like to live when you're older? Um, I would like to live in Costa Rica. Okay, I'd like to live in Costa Rica. Costa Rica, super. Yo quiero ir a Costa Rica desde hace días. A ver cuándo se, cuándo se hace. Okay, um. 30 minutos de vuelo. Sí, era súper rápido. Mi hermana fue hace como unos tres años, antes de la pandemia fue, y así nos dijo que súper rapidito llegaron. Sí. Sí. Okay, um, Ileana, when would you like to go on vacation? I'd like to go Brazil. No, when, when, cuándo? Ah, when. I'd like to go on December. Okay, um, vacation in December. Super. I'd like to go on vacation in December. Me gustaría ir de vacaciones en diciembre. Siguiente sería para Laura. Okay, um, who would she like to go shopping with? ¿Con quién le gustaría ir de compras a ella? No sabemos quién es ella, pero ella. Okay. I think that she would like to go shopping with her best friend. Okay. Best friend shopping. I think she'd like to go shopping. Shopping with her best friend. Her bestie. Vamos a darlo a bestie porque ponerlo a best friend está muy largo. Okay. Super. Ah, cuando yo estaba pequeño no sabía inglés. Veía una vez esta palabra en una pijama de mi hermana y como era mi hermana y tenía que maltratarla por obligación social, le dije, ah, mira, esta es tu pijama y dice que sos bestia. Okay. Siguiente. Liliana. Okay. Why would we like to eat that food? What would we like to eat? ¿Por qué no? ¿Por qué quisiéramos comernos esa comida? I like. We like. Ajá. That delicious. Okay. Aquí viene la palabra importante. Recordemos, esto es una regla que va siempre, siempre, siempre. Que hay un why, contestamos con un because. ¿Sí? Siempre que tenemos un why, va un because. Because it's delicious. Lo demás estaba súper, sí. Delicious. Okay. There we go. We would like to eat that food because it's delicious. Me encanta. Okay. Siguiente. Jacqueline. How would I, how would Fátima like to, like the party to go down? La más complicada. La tope en toda, menos esa. ¿Cómo le gustaría a Fátima que sea la fiesta? Y que la he estado pensando. A ver, le gustaría. Si estoy hablando de ella, puedo cambiar el I will por el shield. Sí, exactamente, sería lo correcto. Shield. Shield. Like the big party. O si no, vamos a ponerle eso exagerado. She liked, she liked a fancy party. A fancy party. She liked the party to be huge and with tons of food. With tons of food. Sí, esto es algo bien así. O sea, esta respuesta es bien, bien así, bien americanizada. ¿Ok? No crean que. What is tons of food? Tons of food. Tons of food. Tons of food. Tons de comida. Mucha comida. Sí, o sea, comida para reventar. Tons of food. O sea, por ejemplo, yo podría decir. Laura has tons of excitement for Christmas. Sí, o sea, Laura tiene montones de, como de emoción para Navidad. Ahora, mi pregunta. Fátima, would you like the party to be like this? Would you like the party to be huge and with tons of food? Y Fátima va tipo, no, yo no quiero fiesta. Yo no. Paso. Y todo ya está cambiándose. Miren, yo sé que, yo sé que Patricia ya está buscando encima en el vestido que iba a llevar a la fiesta de Fátima, pero. Ajá. El menú lo hicimos el viernes. No, no la hicimos, no la pudimos armar. El menú. Yo me quedé solito aquí comiéndome las alitas nomás. Ok, ahorita aprovechando de mencionarles una cosa, espero que hayan tenido chance. Si vieron por ahí, verdad, la encuesta que les mandan de parte de corporativo, espero hayan tenido un chancecito para poder contestar eso. Porque, o sea, es importante. Yo no recibo ninguna clase de notificación de eso, porque no. Pero pues sí, supongo que es importante, porque nunca me han dicho nada. Así que, ajá, es quizá una buena señal. Pero bueno, tenemos entonces. Sí, teacher, pero sí la enviaron. Y en lo personal yo sí la llené. Ok, súper, súper bien. Antes, fíjense que suponía que eso era al final. Honestamente, cuando tuve el primer, el segundo grupo, porque del primer grupo no enviaron encuesta. En el segundo grupo sí la enviaron, pero la enviaron hasta el final. El grupo pasado fue igual que con ustedes, que casi como la mitad del curso la estuvieron enviando. Pero igual, ellos saben cómo funciona y cómo llevan las reglas. De hecho, teacher, fíjense que el primer módulo que yo recibí, el primero no tuve encuesta. El segundo, al momento de entregar mi ficha de inscripción, ahí adjuntaban la encuesta del docente anterior. Anterior. Oh. Ajá, porque yo siento que así sería como más, como normal. Porque, quién sabe, imagínense, aquí ya que terminamos nos peleamos. O sea, ya se pueden desquitar ahí. Porque uno nunca sabe. Bueno, entonces, estos son los ejemplos, ¿verdad? De cómo podríamos utilizar las diferentes WH words también con el would like. Espero que les funcionen más adelante en algún momento, ¿verdad? Cuando ustedes se enfrenten a una situación como esta. Oh, y por cierto, sabemos ya qué significa huge, ¿verdad? Sí, huge. Enorme. Entonces, ajá, huge. Enorme o gigantesco. Ok, geography. Vamos a hablar acerca de una de mis partes favoritas de la educación, la geografía. Sí, geography. De hecho, si les cuento rapidito, gracias a la geografía me hice famoso en el lugar en el que tuve chance de trabajar en Estados Unidos porque nadie más conocía las banderas así como yo me las podía porque, o sea, ajá, era sistema de educación de allá y casi nadie conocía acerca de las banderas del mundo. Pero bueno, en este caso tenemos no necesariamente banderas o países, sino que vamos a estar hablando acerca de algunas verdades de las cualidades que tenemos en la geografía, algunas de las formaciones más comunes que tenemos también en cuestiones de la Tierra, y quizá algunos de los lugares más llamativos que se pueden llegar a describir. Existen un montón más, pero los que vamos a estar compartiendo este día son en los que más me gustaría enfocarme o que más quisiera escuchar cómo los vamos a pronunciar son estos dos. Y los voy a remarcar aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí con rojo para que tengamos eso en mente. Esas dos creo que son como de los más importantes porque son los que tendemos a pronunciar mal cuando nos encontramos con ellos en las primeras veces, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo lo cometía a menudo. Antes decía siempre Iceland, Iceland, Iceland. Y esto no se pronuncia de esa forma, sino que se dice Island. La S básicamente queda eliminada. Solo se dice Island, Island. Y este otro es uno bien complejo, sobre todo al final, porque se dice Mountain. No se dice Mountain o Mountain, sino Mountain. Casi como, o sea, con el tiempo y con la costumbre, yo ya sé bien que es como si se cerrara la nariz y así se produce ese sonido de Mountain. Mountain. Pero podríamos empezar diciendo, ¿verdad? Nada más Mountain. Mountain. Sí, como si fuese aquí una E. En lugar de la AI, solo así como una E. Mountain. Sí. Entonces, estos dos quizás sean los que cambian o los que tienen como ese cambio más evidente. Porque volcano siento que no es algo tan difícil, ¿verdad? De entender cuando hablamos de los volcanes. Sabemos bien qué significan cada uno. Ahora, quisiera que uno de ustedes, de manera voluntaria, voluntaria, me ayude, ¿verdad? A ir dándome la traducción para cada uno de ellos. Solamente uno. O una. Ok. Ok. Playa. Oh, sorry. Playa. Then. Then. Desierto. Desierto. And then. Bosque. Bosque. Muy bien. And then we have. Colina. Colina. Sí. Colina. And then we have. Isla. Isla. Super. What about this one? This is an easy one. Lago. Lago. Super. What about this one? Montaña. Perdón. Oh, perdón. Voy a ver. Espero que me agarre. Ahí está. Uh, funcionó. Ok. Montaña. What about this one? Yeah. Oceano. Oceano. Bien fácil, ¿verdad? What about this one? Río. Río. Ahí sí, disculpas con la tilde. No la tengo disponible en la compu. Ok. Río. What about valley? Valle. Un valle. What is a volcano? Volcán. Volcán. Súper bien. What about a waterfall? Catarata. Cascada. Cascada o catarata. Cascada. Cascada, catarata. En ambos se puede, o sea, se puede, se puede utilizar. Porque, por ejemplo, las de Niágara son las Niágara Falls. O sea, no siempre vamos a decir waterfall. En muchas ocasiones, cuando ya decimos el nombre, se va a eliminar lo de waterfall. Por ejemplo, the angel fall, me parece que le llaman a la del ángel, la que es en Venezuela. Sí. No necesariamente van a decir the angel waterfall, sino que serían, por ejemplo, the angel fall o angel falls. Casi siempre cuando hablamos acerca de las cataratas o una catarata se pone en plural. Sí. O una cascada, ¿verdad? Se pone en plural. En la próxima clase, piensen un poco, no necesariamente es tarea, pero sí es tarea. Vayan pensando en algunos lugares que ustedes conozcan que tengan este, o sea, que quepan en cada una de estas categorías. Sí. O sea, playas, desiertos, bosques, colinas, islas, lagos, montañas, océanos, ríos, valles, volcanes y también cascadas. Entonces, eso les queda como tarea que no es tarea. Y, oh, perdón, aquí me están comentando una cosita antes de dejarlos ir. Que cuál es la manera correcta de decir la playa sin necesariamente decir la grosería. Sí. Y es bien sencillo. O sea, solamente debemos decir así, miren. Bish. Sí. Bish. Y de esa forma se evita, ¿verdad?, que haya cualquier clase de error. Bish. Así piensen ustedes. Bish. Como si están callando a alguien. Bish. Bish. Sí. Porque el otro, ajá, ¿verdad?, tiene la T ahí en medio. No lo puse. No lo puse. Ah, era con S. Ok. Pero, bish. Sí. Esa sería la forma más apropiada. O sea, en cuestión así casi como medio fonético, ¿verdad?, de cómo se va a hacer. Sí. B-I-S-H. Bish. Ok. Thank you, guys, very much for being here in the class. Thank you for being in another week with us. Hopefully, tomorrow we're going to have another amazing class. And that's it. Have a great night. See you tomorrow. Thank you, tomorrow. Thank you. See you. Good night. See you tomorrow, everybody. Good night.